Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero. Me encuentro en los estudios Chess24 en Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con los conceptos dentro de los finales de Torre. Hemos estado viendo en vídeos anteriores algunos conceptos interesantes, como podían ser los peores pasados, las debilidades en la estructura, la actividad del rey de la torre, inclusive el recurso defensivo de entregar material a cambio de activar este rey y esta torre. El concepto que os traigo para este vídeo es el cortar al rey. El cortar al rey veremos ahora de qué se trata, pero os recuerdo que es importantísimo dejar al rey del rival aislado. Si su torre y su rey participan hemos visto que generan muchísimos problemas. En los ejemplos anteriores, en los vídeos anteriores que hemos estado viendo sabemos que tanto el rey como la torre deben estar activos. Un recurso para limitar de actividad al rey es cortarlo. ¿Y qué es esto de cortar al rey? Veámoslo con los siguientes diagramas. Empecemos con la primera posición. Sabemos que tanto la torre como el rey deben de estar activos. Sabemos que las debilidades estructurales son importantísimas. También sabemos que las fuerzas de los peores pasados también son muy importantes, pero el recurso que os traigo para este vídeo es igualmente importante. La torre negra está participando muy bien. Torre blanca también está participando bastante bien porque defiende al peón, presiona al peón del rival. Podríamos pasar a pensar, bueno, ¿y qué pasa con los reyes? Bueno, más o menos, ¿no? El rey negro puede participar, está más o menos activo. El rey blanco también. Las blancas tienen un peón pasado muy poderoso. Y esto parece ser la clave. El blanco está mejor gracias a que tiene un peón pasado muy poderoso. Todos podríamos pensar, ah, este tema ya me lo conozco, los vídeos anteriores, los peones pasados. ¿Qué ocurre? La fuerza de los peones pasados. Muy bien, veamos qué ocurre si nosotros simplemente vamos con nuestro peón pasado caminando hacia adelante. Pues que el rey rival simplemente viene y lo trata de frenar. El rey de las negras participa. ¿Qué pasa si lo trato de acompañar con mi rey? Pues exactamente lo mismo. Que el rey del rival participa, viene y participa. Por eso es muy importante dominar este concepto. El cortar al rey. ¿De qué se trata esto de cortar al rey? Pues de utilizar nuestra torre para limitar la movilidad del rey contrario, para que el rey contrario no pueda pasar a la zona donde yo quiero efectuar mis jugadas. Por ejemplo, con el peón de G, en este caso. Vemos que si queremos avanzar nuestro peón, el rey viene. Así que la clave, cortar al rey. Esto es el tema que vamos a explotar en este vídeo. La torre puede situarse limitando la movilidad del rey rival, evitando que pase. Hacemos una línea imaginaria, ¿verdad? Con esta torre. Controlamos todo. El rey no puede pasar. Es como si situáramos un rayo láser en la columna de F y nadie puede pasar. Y esto es importantísimo para ganar muchísimas posiciones. Ahora vemos cómo esta parte del tablero queda dividida. La columna F la estamos controlando. El rey del contrario no puede venir y, por lo tanto, nuestro peón, prácticamente, junto con la compañía del rey, va a ir caminando solo hasta ganar la partida. Es muy importante este concepto. Cortar al rey. Llamamos cortar al rey a utilizar nuestra torre impidiendo el paso del rey rival. Se puede impedir el paso verticalmente. También se puede permitir la torre cortar de manera horizontal. Se puede cortar vertical y también horizontal al rey del rival. Cualquier corte es importante. Es importante siempre que nos sirva para dejar al rey del rival apartado, como es este caso. Así que, las blancas, ¿qué jugada deberían hacer en esta posición? Avanzar su peón a lo loco, dejando permitir que el rey entre. Empujar su rey para que el rey entre también. No. Cortar al rey. Fundamental. De esta forma, el rey negro ya no va a participar. Imaginemos que no le importan a las negras y lo que pretenden es ir comiendo peones. ¿Qué es lo que pasa? Que el peón pasado, la fuerza del peón pasado, vemos que se impone. El peón va caminando, se va a imponer con mucha facilidad. Torre 3. Empujamos. Torre 1. Jaque. Y ahora tenemos al rey cortado de otra forma diferente. Otro corte. Muy importante. Vemos que los cortes son muy útiles para dejar al rey fuera de juego, apartado de esta posición. El peón queremos que corone y no quiero que el rey le moleste. Dejamos al rey fuera de juego y ahora ya simplemente es cuestión de ayudar con nuestro rey hasta llegar a la casilla de coronación y ganar. Muy bien. Volvemos hacia atrás. Podríamos pensar, bueno, en lugar de torre 3, esta torre puede ir por a3 y controlar ese peón desde abajo. Igualmente, rey g5 termina ganando, ¿no? Torre f7, g7. El rey está cortado y si se va a d6, si el rey tras el jaque se va a d6, también quedaría cortado. Ahora mismo cortamos vertical, luego cortamos horizontal. El rey queda totalmente apartado del juego gracias a que la torre termina controlando, termina impidiendo que este rey pueda entrar. Esta es la clave para ganar el final. Cualquier otra jugada no ganaríamos. Es importante visualizarlo, ¿eh? Torre f2, cortamos el rey del contrario y el peón de g no hay quien lo pueda detener. Por ejemplo, si el negro en lugar de ir a comer el peón de f3, intenta con su torre controlar este peón. No pasa nada. Vamos caminando y ahora dejamos el corte para entrar en h7 y terminar ganando también. Después, poco a poco, iríamos empujando con nuestro rey. Torre h7 jaque, ¿verdad? Rey h4, g5. Vamos progresando poquito a poco. Es un poco laborioso, pero terminaremos ganando igualmente. Pero la clave, el concepto que quiero es cortar. Acostumbrarnos a dejar el rey apartado del juego. Fuera, tu rey no va a participar. Sabemos que la actividad de la torre y la actividad del rey son fundamentales. Si el rey no participa, no está activo. Por lo tanto, estamos jugando con mucha ventaja. En esta ocasión, tras torre f2, si os fijáis, la torre participa, el peón participa y el rey participa. Mientras que las piezas negras, el rey no participa y la torre tiene que venir rápidamente e intentar ayudar. Pero estamos en un combate muy favorable. Tres piezas contra una sola torre, ¿verdad? Importantísimo el corte del rey rival. Veamos una posición diferente. En esta hemos visto un corte para tratar de ganar la partida. ¿Hay algún corte en esta posición? Es una pregunta interesante. ¿El blanco está haciendo algún corte? A ver... No. El rey negro tiene libertad. ¿Y las negras están haciendo algún corte? Sí. La torre negra está cortando, está impidiendo que el rey blanco pueda venir a jugar. Vemos cómo el blanco tiene un peón de ventaja. El blanco tiene cuatro peones y las negras solamente tienen tres. Pero gracias al corte que la torre negra ejerce sobre el rey blanco conseguimos empatar esta partida. Nuestro rey se activa gracias al que tenemos torre activa. Hace un corte importante. Rey activo. Podemos empatar esta posición. Muy bonito, muy bonito el diagrama, ¿no? Peón de menos, pero gracias a tener cortado el rey, nuestro rey se activa y conseguimos empatar esta partida. ¿Qué pueden hacer las blancas? Por ejemplo, imaginemos que van a capturar los peones, ¿no? Van a capturar los peones, pero nuestro rey se activa. Nuestro rey se activa. Va capturando los peones del rival. Conseguimos tablas con cierta facilidad. Podríamos buscar otras opciones por parte de las blancas. Por ejemplo, torre B7. La torre se activa. Realizamos un corte. Vemos como el rey, el pobre rey de las blancas, está como mero espectador de la batalla. Hemos hecho un corte. El rey está viendo como la torre y el rey negra están participando, mientras que por su parte solo su torre blanca participa. Le han dejado apartado, aislado. Para esto sirve el corte. Un concepto fundamental que nos debe acompañar siempre en los finales de torre. Cortamos el rey del contrario y de esta manera ese rey no va a poder jugar. Sabemos que la actividad del rey es importantísima en los finales y en los finales de torre también. Esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado todos los conceptos. Me gustaría que reunierais toda la serie, los conceptos de los finales de torre. Peones pasados, debilidades en la estructura, actividad del rey, actividad de la torre, el corte del rey. Todos estos conceptos debéis agrupar todos estos vídeos, revisarlos uno por uno y de esta manera comprenderéis todas estas técnicas perfectamente. Esto ha sido todo. Me despido de todos ustedes desde Hamburgo. Ha sido un placer para mí enseñaros esta técnica. ¡Adiós! Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del vídeo. Si quieren recibir más vídeos de nosotros pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM. Cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el mediojuego, cómo elaborar un repertorio de aperturas y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos vídeos. Gracias.